Ok, vamos a continuar mis amigos, vamos a enviar un saludote a la gente de Constancia, a la familia Verdugo, al pariente Lamberto Para recordar al tío Chalío, vamos a enviar esto con mucho gusto, Catarino y los rurales, dale compadre Catarino y los rurales, se agarraron a balazos Hermanito de mi vida, ahí viene el mal de ser rurales Catarino le gritaba Contra las uvas completas Al cabo no me hace nada, que soy del río de Acaponeta Catarino le gritaba Componiéndose el sombrero Todavía me sobra parque y son puras balazos de asneros Catarino le gritaba Con todas las uvas completas Catarino le gritaba Al cabo no me hace nada, que soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido Ya con esta me despido Desocando unos rosales Aquí se acaba el corrido de Catarino y de los rurales Conplacimos con mucho gusto la familia Verdugo Con mucho gusto la familia Mendibil Saludos especiales, familia Chinchías también Continuamos